Se jugó la decimoquinta fecha de los Super Senior 50 y estos fueron los resultados. La tabla de posiciones sigue siendo encabezada por Heriberto Mesa con 41 puntos, su escolta es Juventus del Bajo con 38, tercero Ignacio Serrano 34, cuarto Clemente Álvarez con 31, quinto Real Sociedad con 29, sexto Pedro Yañez con 28, séptimo Conde de Mansoa con 27, octavo Bella Esperanza con 25 al igual que César Bacha, décimo Independiente con 23, undécimo Vaquedano con 22 puntos, dúo décimo Santa Elvira con 20, décimo Tercero Unión Libertad con 18, décimo Cuartos Arturo Prad y Torino con 17, décimo Sexto Manuel José Benítez con 13, décimo Séptimos Verde Mari Conde de Manso B con 12, décimo Novenos Pudahuel y Villarreal con 9, vigésimo Primeros Wilco Alto y Carmen Bajo con 5 puntos.